Este paso que estamos dando ahora es un paso más de muchos, de muchísimos pasos que hay que articular entre diferentes organismos para lograr objetivos ambiciosos. En este caso el objetivo ambicioso y final es el saneamiento de una ciudad, Ciudad de Plata, que fue creciendo aluvionalmente, podemos decir, es un proceso que podemos compararlo con las diferencias que pueda tener con Ciudad de la Costa. La finalidad de este convenio es que el Ministerio va a aportar, junto con la OPP y a través de la OPP, para lograr las conexiones que a veces, como bien decía Álvaro, digamos los vecinos a veces están más cómodos con un pozo negro que contamina o con tirar desechos en cualquier lugar y le resulta difícil acceder a la conexión. Nosotros estamos subsidiando eso junto con OPP y también pensando en el futuro de OCE. El costo de las obras se estima en alrededor de 16 millones de dólares por parte de las obras de saneamiento y esto que incluye la generación de la Cámara 1, esa es una innovación de este proyecto donde virtualmente la gente queda conectada en la medida que conjuntamente con el saneamiento se construye en la propiedad de cada vecino la Cámara que le permite la conexión y esto implica un complemento. A un par de millones de dólares implica el complemento para poder subsidiar a las familias.